Una experiencia muy enriquecedora, me he dado cuenta personalmente que existe algunos desequilibrios de mi rueda de la vida y que uno posiblemente no los toma en cuenta y cree que la vida que uno lleva está bien y estas experiencias tan enriquecedoras nos hacen dar cuenta en donde estamos mal y nos permite como líderes de alguna manera apoyar a la gente que nos rodea tanto en la parte familiar como en la parte laboral, creo que, no sé, realmente tengo un sentimiento de satisfacción en este momento porque no me imaginé que esta experiencia sea o haya sido como fue, es decir, vine con otra expectativa y me voy mucho más lleno, mucho más satisfecho, mucho más tranquilo y mucho más liviano. Muchísimas gracias, le felicito porque es un ejemplo de ver la vida con un horizonte mucho más amplio habiendo conocido su trayectoria y saber que está en este campo, le veo y le deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.